La verdad que es un placer que venga el Intendente y que nos conozcan. Bueno, este es un parque logístico, está compuesto... Es un predio de 14 hectáreas que tiene en la parte central 29.000 metros de cubiertos donde ustedes pueden ver que se distribuye mercadería para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Dentro del parque logístico tenemos un depósito fiscal. Desde este lugar se importa y se exporta todo lo que puede ingresar a la región. Podemos ir viendo más adelante lo que estamos haciendo. Inclusive acá están haciendo las cajas para la provincia de Buenos Aires donde hay 40 personas que están trabajando en este momento en el parque con un convenio que hicimos con la municipalidad. La municipalidad nos facilitó la lista de las personas. Fueron seleccionados por la municipalidad y nos brindó, digamos así, ese apoyo que lo brindamos año a año, pero este año fue más fuerte porque son 40 personas. ¿Tienen un convenio con la provincia de Buenos Aires, con el gobierno provincial? Hoy tenemos un convenio con el gobierno provincial para distribuir toda la mercadería que es Acción Social de la provincia de Buenos Aires. Que lo podemos visitar si quieren. ¿La mercadería desde acá se distribuye a distintas localidades? A todas las localidades, a todos los municipios, a todas las organizaciones y a todas las intendencias. Con diferentes variables. A las organizaciones vamos nosotros, las municipalidades, las intendencias las vienen a buscar. ¿Hoy hay espacio para seguir creciendo? Sí, sí. Tenemos en un ala 4 hectáreas y medias y en otro ala tenemos casi 5 hectáreas para seguir creciendo. La idea es, que ya lo hablamos un poco con el intendente, que seguramente nos va a apoyar, es hacer un mercado central de concentración de frutas y verduras para poder hacerlo a partir de este lugar, hacerlo. Ya hemos coordinado, eso es muy importante, lo estuve presentando en La Pampa la semana pasada, están coordinadas todas las cámaras de comercio para hacer un corredor de Ruta 5, que integre todas las localidades de la provincia de Buenos Aires con las de La Pampa. ¿Por qué ese corredor? Hacer una logística regional. ¿Por qué es un día de camión? Hacer un día de camión se pueden bajar los costos logísticos. Y de esa manera Mercedes sería la puerta de ingreso de mercadería para la región y de ingreso de la mercadería para la región. O sea, todos los productores de esta región dejarían la mercadería acá y de acá se podría o exportar o llevar otra parte de... Está pasando en este momento aparte.